Ya estamos de regreso y es un gusto recibir aquí a Jorge Antonio Estopellán, él es líder del Frente Juvenil Revolucionario, esta organización de jóvenes del PRI en Guanajuato. Y bueno, Jorge Antonio, pues el PRI parece que después de una larga trayectoria donde privaba sobre todo confusión y desesperanza, empieza a ver que en Guanajuato recuperan posiciones y se abren otros horizontes, ¿no? ¿Cómo ven esto los jóvenes PRIistas? Gracias, Anardo, y gracias por invitarnos. Pues bien, estamos de gran ánimo en el Estado, digo, desde hace un año, en el 2012, con el triunfo de la ahora presidente Enrique Peña Nieto. Los jóvenes ya hicimos una gran participación y sobre todo en Guanajuato, gran parte de la mayoría, de la votación que se dio, bueno, fue por el impulso de los jóvenes, consideramos. Bueno, pues ahorita con este cambio que tú marcas, nosotros estamos en la espera de que se den las cosas por el bien, el que llega a ser nuestro dirigente tiene que voltear a ver sin duda el trabajo de los jóvenes que hemos venido realizando. El dirigente estatal, porque el PRI está en una circunstancia de cambio en estos momentos. Así es. Yo te quería preguntar también, Juan Ignacio Torres Landa, fallecido prematuramente y lamentablemente, fue un candidato que conectó muy bien con los jóvenes. Sí. ¿Quién de los que están ahorita buscando asumir la dirección del PRI sientes que conecta mejor con ustedes? Yo creo que el tema no es quién pudiera conectar o no con los jóvenes, el tema es que los aspirantes que hoy se han pronunciado a favor de ser dirigentes estatales, te repito, tienen que voltear a ver el trabajo que ya hemos venido haciendo por todo el Estado, jóvenes de grandes perfiles que tenemos en los 46 municipios, y sobre todo qué es lo que queremos ofrecerle a la ciudadanía como partido, y partiendo, te repito, del punto de que a nivel federal, bueno, pues nuestro presidente fue el candidato más joven, y eso yo creo que le gusta a la ciudadanía. ¿Esa labor que vienen haciendo, se ve reconocida ya, por ejemplo, en posiciones de cargos de elección? Sí, por supuesto. Por supuesto, nosotros en el sector tenemos jóvenes regidores, hay jóvenes presidentes municipales, tenemos diputados federales, diputados locales, emanados de nuestra organización. Entonces, yo creo que ya el PRI ha cambiado de ser nada más el discurso del apoyo a los jóvenes, a poder ahora nosotros tomar cargos de toma de decisiones. ¿Cómo están viendo el tema de la política estatal? Sé que ustedes están impulsando que haya cambios en la política del gobierno estatal y de los municipios también, que en general la política pública dirigida hacia los jóvenes suba de nivel. ¿Cómo han visto a los gobiernos panistas a lo largo de estos años en su relación con los jóvenes? Yo creo que les ha faltado, se han quedado cortos en el tema de los jóvenes, y por eso nuestra preocupación, una vez que asumimos la dirigencia hace seis meses, nos dimos cuenta que era importante que los jóvenes entráramos a la participación política, pero como bien lo marcas con un nivel de responsabilidad amplio, uno de ellos fue hacer iniciativas de ley en el tema de las políticas públicas para los jóvenes, porque nos hemos dado cuenta que el partido en el poder, bueno, pues le ha faltado, ¿no? Hoy hacemos un comparativo de lo que es el Instituto de la Juventud a nivel estatal y de por sí el presupuesto que ellos tienen, comparado con otras dependencias, bueno, pues no tiene nada que ver, ¿no? Y si quieres hacer un comparativo en números, te digo, el Instituto de la Juventud tiene más o menos más de 20 millones de pesos al año, cuando simplemente la Secretaría Particular del Gobierno del Estado, pues tiene el triple, ¿no? anda en los 60 millones, entonces yo creo que se han quedado en el discurso de poder ver por los jóvenes en el Estado. Y en ese análisis que nosotros hicimos, bueno, pues descubrimos que tenemos que hacer esas iniciativas de ley, presentamos después de unas mesas de trabajo que tuvimos a nivel municipal y después a nivel estatal, logramos conjuntar ideas de todos los jóvenes para poder presentar una iniciativa de ley de cambiar el Instituto Estatal de la Juventud y hacerlo Secretaría de Estado, ¿no? ¿Esta consulta fue con jóvenes no partidistas, jóvenes de la sociedad o jóvenes friístas? No, bueno, de militantes del Frente Juvenil surgieron las ideas y, bueno, se supone que son líderes juveniles, y no se supone, más bien, son líderes de sus municipios que saben las necesidades que tienen los jóvenes, ¿no? Porque las vivimos, porque sabemos hoy lo que en cada municipio requieren nuestros jóvenes. Hacemos esta iniciativa, la llevamos al Congreso, nos la recibe nuestra bancada, y hoy, bueno, pues se está impulsando, ¿no?, a que se convierta de Instituto de la Juventud a que la hagamos secretaría. ¿Hay poco dinero, Jorge Antonio, y se aplica bien este poco dinero que hay? Yo creo que le ha quedado corto el tema al Instituto. Te digo, ha sido rezagado las necesidades que tienen los jóvenes en Guanajuato al tema de lo que hoy se maneja en el Instituto. Si bien es cierto, no es prioritario el tema del presupuesto, sí es una parte muy, muy importante el cómo marques tu proyecto para poder atender a los jóvenes. No es lo mismo que como secretaría tú hagas un plan o un proyecto anual, se lo presentes al Congreso y bajo ese esquema te asignen un presupuesto a que sea al revés, ¿no? A que te den un presupuesto y sobre ese tener que basarte para todas las necesidades que hoy tiene la juventud guanajuatense. ¿Qué líneas programáticas podría asumir una secretaría de la juventud en Guanajuato? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo urgente? Bueno, definitivamente hoy lo que se tiene que atender es el tema del desempleo de los jóvenes, el tema de la inequidad en el presupuesto de educación. ¿Cuántos jóvenes, de los que son jóvenes en Guanajuato, más de un millón y medio de jóvenes, un millón seiscientos mil jóvenes que somos en Guanajuato, cuántos de ellos están en el tema de no tener un trabajo, de no tener una educación superior? Y bueno, todo eso como ha venido haciendo un rezago social, ¿no? El desempleo afecta por igual a jóvenes con carreras y con estudios que a los jóvenes que no logran terminar sus carreras. Por supuesto. ¿Ahí qué harías? ¿Cómo diferenciarían las cosas? Yo considero que partiendo del tema de las necesidades que tiene nuestro Estado, y sobre todo geográficamente, no es lo mismo un joven en el corredor industrial que un joven, por ejemplo, en la sierra en la parte norte, ¿no? Las necesidades son diferentes. Entonces, sí, todo ese tipo de análisis los tiene que hacer el Instituto de la Juventud en este momento, y una vez con un mayor presupuesto que se convirtieran en secretaría, sí designar un análisis a conciencia de cómo poder apoyar a los jóvenes. Hoy, te repito, se han quedado cortos. ¿No habría cierto contrasentido en el hecho de que el gobierno federal, presidido por un PRIista, y como tú dijiste, el más joven de todos los candidatos el año pasado, no tenga un planteamiento para abrir una secretaría de la juventud a nivel federal, con esta idea de que se abra a nivel estatal de ustedes? Precisamente, viendo todas esas dinámicas a nivel federal y a nivel estatal, en lo que a nosotros nos correspondía, lo hicimos a través de Quién debe ser, ¿no? En el Congreso del Estado, que finalmente es donde toman las decisiones en esta índole, y bueno, a nivel federal, pues yo más bien haría la pregunta de qué están haciendo los diputados jóvenes, en específico de nuestro Estado, qué está haciendo la Comisión de Juventud en ese tema, ¿no? Bueno, la preside una bonajotense. Sí, así es, un buen amigo, Chelis Oliveros, joven panista. Y participa también esta chica de San Francisco de Orencón, Lupita Velásquez. Es correcto, es correcto, y ella nos acompañó en este tema, y estamos trabajando de la mano para que, te repito, nosotros tenemos muy buenos perfiles en Guanajuato, que bien pudieran estar de la mano con nuestros diputados para hacer estas iniciativas, ¿no? Nosotros tenemos seis meses que asumimos la dirigencia, y en esos seis meses, bueno, ya hemos hecho este tipo de iniciativas. Considero que todavía nos faltan algunas cosas, pero que en el andar podemos todavía ir mejorando eso, de la mano, claro, de nuestros diputados, ¿no? Los presidentes municipales, ¿cómo se comportan en relación con el tema de la juventud? Que es también, pues, el órgano de gobierno más cercano a la gente, el que tiene una territorialidad, ¿no? Muy bien, pero nos falta, la verdad, de... Incluso los priistas. ¿Perdón? Incluso los priistas. Incluso los priistas, incluso los perredistas. Yo creo que se están comportando de buena manera los que saben que tenemos que impulsar este tipo de proyectos. Hay a veces cierto recelo porque piensan que este tema es partidista. Nosotros lo que buscamos, sí, efectivamente, es que se sepa que los jóvenes priistas estamos trabajando en todo el Estado, pero que finalmente este tipo de cosas los van a beneficiar a todos los jóvenes guanajuatenses. Es decir, si yo estoy impulsando una secretaría de Estado, pues, ¿quién va a decidir quién va a estar al cargo, el titular, pues, va a ser el gobernador del Estado, panista, y que seguramente pondría un panista, ¿no? Yo no tengo ningún problema en ello. El tema, por ejemplo, de una mejor política pública para los jóvenes, bien sea a través de una secretaría o de reforzar el actual Instituto de la Juventud, ¿no podría ser parte de un esquema de diálogo entre los jóvenes de todas las fuerzas políticas, los jóvenes panistas, los jóvenes perredistas, que llegaran todos juntos en un esquema de diálogo, que ahora, pues, vemos que a nivel federal el diálogo ha producido buenos resultados con el Pacto por México? Por supuesto, y esa es la verdadera política, el diálogo, ¿no? El diálogo, sentarte a ver que finalmente persigues los mismos intereses y esperemos que así sea, que es beneficiar a todos los jóvenes del Estado. Yo, por supuesto, que he estado siempre abierto al diálogo con los de Acción Nacional y que ellos, lo primero que tendrían que ver es lo que está haciendo mal el gobierno del Estado, reconocer, por supuesto, lo que también podrían estar haciendo bien. ¿Se juntan ustedes? ¿Te juntas con Jorge Romero? No, no he tenido el gusto de poder sentarnos. Estamos abiertos y, bueno, yo creo que sí haría falta una plática ahí en ese sentido, ¿no? Jorge Antonio, ¿algo más que quieres agregar? ¿Están listos para participar en la...? Bueno, sabemos que puede no haber contienda, puede haber candidatura de unidad, como se estila en tu partido, pero en esta renovación de la dirigencia, ¿los jóvenes como sector estarán ahí presentes? Por supuesto, tenemos que estar. ¿Han sido ya preguntados? ¿Los han auscultado para conocer su parecer? Sabemos del interés y nos da mucho gusto el ver cómo esta efervescencia que teníamos años no la vivíamos en nuestro Estado. Hoy vemos con orgullo muchos aspirantes que además cubren con todo el perfil para poder llevar a buen puerto lo que queremos para el PRI en Guanajuato y, por supuesto, lo que queremos darle a la sociedad en el Estado. Como jóvenes ven, ¿puede ser la oportunidad de un cambio generacional en el PRI de los grandes o puede, o si es un político de otra generación, también estaría bien para ustedes? ¿Cómo se posicionan al respecto? Yo creo que lo importante, y yo siempre lo he dicho, la edad, la juventud, sí, por supuesto, esto es un plus para un político, pero no siempre tiene que ser la primer carta, ¿no? Nosotros encantados que fuera un joven que apoyara a nuestra organización, pero si las condiciones no se dan para que sea bueno, también el que venga, te repito, de los aspirantes que hoy escuchamos y que hoy sabemos que están en la contienda, cualquiera cubre con el perfil para poder llevarnos a buen puerto. Correcto, Jorge, muchas gracias por tu presencia aquí. ¿Para cuándo se esperaría la discusión de esta iniciativa en el Congreso? Ya ahorita está en comisión nuestro diputado joven, Roberto Vallejo, quien es el que abandera esta propuesta, ya la metió al tema. Y que es uno de los que están jugando para la dirigencia. Sí, que tiene toda la intención de hacerlo, ya lo metió a la comisión y bueno, pues ya sobre eso hay que esperar a que se reanuden las sesiones para que puedan subirlo a tribunal. Saber cómo evoluciona. Y esperemos que lo avalen. Que haya suerte y si no, pues hay que estar ahí presionando, ¿no? Lo estaremos haciendo, Arnoldo. Te lo agradezco mucho. Gracias a ti. Llegamos al fin de esta entrevista y tu presencia aquí refresca muchas cosas, los políticos jóvenes son importantes y hay que mantener diálogo con todas las generaciones, ¿no? Gracias. Es Jorge Antonio Estopellán, líder del Frente Juvenil Revolucionario del PRI. Yo voy a una pausa, regreso.